en la parte afuera del apartamento los parqueos el apartamento en el primer piso esto lo voy a cerrar y es piscina destinado a todos los apartamentos y de clubhouse está cerca a vol están los centros comerciales cerca cerca al prado el cajón mayor cualquier duda aquí vamos a ver la piscina y una piscina colectiva para estos calores que se están haciendo aquí en la florida y en la piscina este es el clubhouse y aquí está la piscina esta es la piscina este apartamento en tres cuartos, dos baños, el parqueadero para un carro y un carro privado tiene su está cerca a todo cerca a los centros comerciales, cerca a los o sea a los almacenes grandes Walmart, Fundipol Publix aquí tenemos la piscina vamos a ver la última palenta y este es el clubhouse y aquí están los apartamentos ¡Suscríbete!